El entusiasmo de los pequeños rompe el hielo, proporcionando al macho la oportunidad de demostrar que es amistoso, un buen compañero de equipo. El entusiasmo de los pequeños rompe el hielo, proporcionando al macho la oportunidad de demostrar que es amistoso, un buen compañero de equipo. El entusiasmo de los pequeños rompe el hielo, proporcionando al macho la oportunidad de demostrar que es amistoso, un buen compañero de equipo. El entusiasmo de los pequeños rompe el hielo. 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 Gracias por ver el video.